Bendiciones, de nuevo, el maestro José Briceño, muy contento, con mucha pasión, con mucho ehínco, con mucha entrega, con mucha responsabilidad, con mucho amor, persuadido en el espíritu de las verdades que estoy transmitiendo, es que muchos, muchos están aprendiendo. Esta oportunidad, hoy, hoy, en la mañana, desde mi cocina, en mi casa, en mi hogar, transmití y presenté una verdad, una respuesta que di a una pregunta que me hicieron, de que considera el maestro Briceño, como considera el éxito. Los que no la han visto, vayan, vayan, búsquenla, escúchenla, véanla, para que puedan tener una mayor percepción de lo que voy a decir ahora. ¿Por qué? Ya expliqué lo que es éxito. El éxito es una vida de triunfo, el triunfo está muy asociado al éxito, porque cuando hablamos de triunfo, estamos tratando de estar en un estado donde superamos, libramos positivamente batallas, luchas, conflictos, y que logramos pasar al otro lado. Superamos todos esos flagelos, pruebas, tentaciones, enfermedades, desaciertos, desajustes financieros, y para usted de contarlo, superamos. Llegamos al otro lado, tuvimos un triunfo, llegamos a triunfar, eso nos da a nosotros una posición de haber tenido éxito. Y expliqué muy bien que la vida de éxito no es esa que me enseñaron, la vida de ausencia, de pruebas, de tentaciones, de problemas, de posibles enfermedades, de posibles desajustes financieros, y para usted de contar, es que eso no es éxito. Éxito es lograr superar todo eso, en la fe que depositamos en una palabra, por la intervención del espíritu. Pero ¿a dónde va el maestro Briceño? Que me hicieron una pregunta, otra pregunta. Maestro, creo entenderle, pero quiero escuchar lo de usted. ¿Qué nos garantiza a nosotros el éxito? ¿Qué nos garantiza el éxito? Muy buena pregunta. Y preste ahora mucha, mucha atención. El éxito, nos garantiza el éxito, la garantía de nuestro éxito está en la intervención del Espíritu Santo a favor nuestro. La garantía de nuestro éxito está en la presencia del Espíritu, cuando el Espíritu se hace presente, por una fe que depositamos en una palabra. ¿Podría decir que la fe, podría decir que la fe en la palabra me garantiza el éxito? Sí, pero no en su totalidad. Le explico. Oído. La palabra es el complemento del Espíritu, es el complemento de la fe. Corrijo. Oído. La palabra es el complemento de la fe. La fe es el complemento de la palabra, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. repito. La palabra es el complemento del Espíritu. Te lo detacho mejor. De nada me sirve tener todo el conocimiento del conocimiento de la palabra si no tengo fe en ella. De nada me sirve tener toda la fe del mundo si no conozco la palabra. Oído. Pero de nada me sirve la persona del Espíritu que está morando en mí. De nada me sirve, aunque él está allí, mora en mí, pero de nada me sirve si no tengo fe en una palabra. Porque el Espíritu Santo que mora en mí, está en mí, se va a mover, va a haber presencia. Es a través de la fe que deposito en una palabra. De modo que lo que me garantiza a mí el éxito no es solamente la fe en la palabra. Eso es parte. La fe en la palabra es parte. Por lo que me garantiza mi éxito es la manifestación del poder del Espíritu Santo a favor de mi persona por una fe que deposita en la palabra, solventando los problemas, los ataques, vicisitudes, tentaciones, los desajustes financieros, las enfermedades, A, B. Entonces, oído, presta atención, presta atención. Por eso es tan importante el vivir una vida en el Espíritu. Porque, repito, puedo tener toda la fe y puedo tener toda la palabra. Yo puedo conocer la palabra y puedo conocer la fe y tener fe en la palabra. Pero si yo no vivo una vida en el Espíritu, en el carácter del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, me asombro, entemplazo, amando, perdonando al que me, bendiciendo al que me maldice, orando por el que me traje y me persigue. No caminando en un terreno, en el terreno de la inmoralidad sexual, el terreno de la filalguria, del amor al dinero, del mamón interno, en el terreno de la lengua, del pecado de la lengua, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, la calumnia, en los resentimientos, raíces de amargura, falta de perdón, celo, envidia, no caminando en ninguno de esos flagelos, en la sed de prestigio, la vanagloria de la vida. Yo no camino en esos terrenos, que es lo que hace que se contriste y se apague el Espíritu. El contristar y apagar el Espíritu es lo que deja, lo que hace que el Espíritu quede inoperante en mi vida. Entonces, el Espíritu Santo queda inoperante, Él no puede operar con todo y que está en mí, que mora en mí. Lo tengo circunscrito, lo tengo atado. No opera en mi vida y eso me lleva a mí a vivir una vida totalmente en fracasos, que es lo contrario a esto. Por eso es que lo que me va a garantizar a mí el éxito es el Espíritu Santo mediante la fe que deposita en una palabra. Yo necesito conocer la palabra, necesito tener un conocimiento, una cátedra y todo lo que tenga que ver con fe, pero también necesito vivir una vida en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que me va a garantizar a mí el éxito. Sin el Espíritu nada somos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin Jesús no se solventa nada. Mire, Jesús fue un hombre que resolvió los problemas. Jesús no fue un problema para el mundo. Jesús fue un hombre que resolvió los problemas. Donde Él llegaba, los problemas eran resueltos. Con la excepción que hubo un lugar donde llegó y no pudo hacer milagros porque la gente no creía en Él. Pero cuando yo tengo a Jesús a mi favor, a Dios a mi favor, al Dios Padre y al Espíritu Santo a mi favor, y vivo una vida en el Espíritu, meditando en el conocimiento de Dios, en las verdades del reino eterno, en el pensamiento de Dios, y camino una vida en el Espíritu, y conozco lo que es fe, tengo una cátedra de fe, y conozco la palabra, que en la palabra están las promesas, las bendiciones, los regados, lo que es mi herencia, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo puedo en Cristo Jesús. Y deposito la fe en esa palabra, pues el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, me van a garantizar a mí el triunfo, que sería tener una vida de éxito, porque a través de la intervención del Espíritu, todas esas cosas se van a resolver. Pero no va a ser fácil. No va a ser soplar esa botella en un chaquillo de dedo. Hay que librar batallas, hay que librar luchas, batallas internas, con tus temores, con los dudas, con las ansiedades, con las preocupaciones, con las tinieblas, avanzar, mantenerte firme en la fe, sin desmayar, en paciencia, un pulmón, que es la mano derecha de la fe, no desmayando, seguir adelante, y Dios nos mantendrá una vida de éxito, de éxito en éxito, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de triunfo en triunfo. Pero no es nada fácil. Así, no es nada fácil. Te lo dije en el mensaje pasado. Dios no te ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Así. Te lo dije en el mensaje pasado. Por eso que el Mestre Briseño no predica un mensaje de ofertas. No, 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 no. Yo te digo la verdad es que están plasmadas en el texto sagrado. En el mundo tendrás aflicción. Vas a pasar por la aflicción. Eso es lo que dice el texto. Y cuando tú eres una persona comprometida con el reino y afecta a las tinieblas, las tinieblas se van a defender. Así de sencillo. Y vas a tener ataques, vas a tener tentaciones, vas a tener pruebas, vas a tener vicisitudes, incertidumbres, momentos difíciles en la vida, luchas, desajustes financieros, enfermedades, pero de todas esas Dios te puede liberar. Cuando digo te puede, es porque se corre la posibilidad que habrán algunas de ellas que no te libren. Y no por la ineficacia de Dios ni por la ausencia de Dios, sino porque necesitas un elemento principal que es la fe en la palabra y vivir una vida en el espíritu 24 horas al día. Nunca pisar terreno satánico, sino siempre mantenerte del lado de Dios, en la esquina de Dios. De allí Dios te garantiza el éxito. Se despide el maestros de diseño y hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.